Gracias a mí por este lado para los enamorados de esta tarde Se llama Reina de Reina, así es como cuando te... Suena así ¡Alojito! Para cuando me viste tú, guapa, sacuapa, patrén Sabios tú, a los míos, a los míos, a los míos, a los míos Es como cuando te crees, no tienes que sentir esto Chicos tú, guapa, sacuinta, no tienes que sentir esto No es como cuando me viste tú, guy, sacuinta No lo digo tú, tú, guapa, sacuinta Puede cómo te encantas,owí que tras aquel amor me ha dado Yo nada darás hacia mí para ti, tu am place ¡Alojito! Laharad. Mi fondo, mi corazón, mi corazón, mi raíz Laura, mi corazón o mi corazón, ya también Laizersía que te quedaban El corazón me toca a los hielos y de tu cuerpo siempre se llaman desechos, y de tu esfuerzo toma mi alma hacia la flor. Y se tomó la visión con guía entre las dos los moseños, de los verdes que les recitaron los trajeros, Cuando con él se corte más ni de estrella Te olvidaste por amor al corazón Amor, eso es mi asiento La reina de mi corazón chiquitina Cuando con él se corte más ni de estrella Que sabemos con la vida sin temor Si con el miedo no en esta vida pasa que va La vida normal es hoy yo La melodía o canchero sin mojero Te olvidaste por amor al corazón El cariño y el amor de tu belleza De madre reina tuyo es mi corazón Viste poquía entre las coles más de ellas Que sabemos con el miedo en la vida sin temor Cuando con él se corte más ni de estrella Que te olvidaste por amor al corazón Y ese contacto Puro serrido ¡Ale, chau! Está todo listo Ya está la señorita guiseñera Ya está el maestro Así que pedimos la presencia de Juan Ahí en la mixer No estás con Juan Rápido Porque ya viene Ya viene el baile moderno Así que vamos a abrir cancha De nuevo Cuento Porque le vamos a dar paso Este tiempo Este tiempo